La Tierra, el único planeta en el que hasta ahora se conoce que hay vida. Nuestro hogar podría albergar unas 10 millones de especies diferentes de animales y plantas. Pero esto no siempre fue así. Hace 4.600 millones de años se formó nuestro planeta. El caos reinaba con todas las colisiones que sufría con enormes trozos de roca sobrantes de la formación del sistema solar, generando grandes cantidades de calor. Cuando esto terminó, el planeta paulatinamente se fue enfriando. Entonces, los primeros océanos se formaron y en ellos, como en la atmósfera, abundaban compuestos químicos que, de alguna manera, dieron lugar a pequeñas moléculas orgánicas y finalmente a la vida. Los primeros seres vivos aparecieron hace unos 3.800 millones de años. Eran prokaryotas, una de las formas de vida más sencillas, organismos unicelulares y núcleo, probablemente muy parecidas a las bacterias que encontramos hoy en día en fuentes hidrotermales. La vida fue evolucionando hasta dar paso a las primeras células eucariotas hace unos 1.800 millones de años. Pero no fue hasta hace alrededor de 535 millones de años que tuvo lugar una edad de oro biológica, en donde la diversidad de la vida en la Tierra fue enorme. Aún no estamos seguros de cómo comenzó, pero en un proceso de millones de años, muchas formas de vida comenzaron a surgir. Los artrópodos, como los trilobites, empezaron a evolucionar, al igual que los primeros peces. Toda la variedad de vida se encontraba en los océanos de la Tierra. Todo parecía ir muy bien hasta que, hace 443 millones de años, tuvo lugar la primera gran extinción masiva, probablemente provocada por la explosión de una supernova. Aquí, el 86% de las especies se extinguieron. Sin embargo, formas de vida como los trilobites lograron sobrevivir gracias a sus duros exoesqueletos. Además, comenzaron a formarse los primeros bosques y a surgir peces como Dunglusteos hace 380 millones de años. Pero otra gran extinción azotó a la Tierra. En ella, el 82% de las especies desaparecieron hace 367 millones de años. Sin embargo, la vida se abrió paso nuevamente y los primeros reptiles comenzaron a surgir hace unos 320 millones de años. Había una cantidad abundante de insectos y bosques con helechos. En los océanos proliferaban las algas, esponjas, corales. Cuando la vida parecía recuperarse, la Tierra sufre una intensa actividad volcánica, generando gases de efecto invernadero. Y por lo tanto, un calentamiento global que deriva en la tercera y más grande extinción masiva que se ha visto. Es llamada la Gran Mortandad. Y ocurrió hace unos 250 millones de años. Arrasó con el 96% de las especies. La vida en la Tierra estuvo tan cerca de ser aniquilada que le tomó 10 millones de años recuperarse. Pero una vez más, la vida mostró gran resistencia. Y después de la catástrofe, comenzaron a surgir los primeros dinosaurios hace unos 225 millones de años. Distintos reptiles, anfibios e insectos poblaban la Tierra. Abundaban los helechos, las coníferas y los musgos. Pero nuevamente, una extinción hiere a la Tierra. Acabando con el 76% de las especies hace 210 millones de años. Sin embargo, lentamente surgieron otras formas de vida, como los primeros mamíferos hace 200 millones de años. O los primeros pájaros hace 150 millones de años. O las primeras plantas con flor hace 130 millones de años. Los dinosaurios sobrevivientes dominaron la Tierra por más de 150 millones de años. Hasta que un gran asteroide impactó en la península de Yucatán, en México. Causando el fin del reinado de los dinosaurios. Hace 65 millones de años. En la que sería la quinta extinción masiva del planeta. Al no haber más dinosaurios, son los mamíferos y las aves. Las especies que empiezan a dominar el planeta. Los grandes simios comenzaron a aparecer hace unos 14 millones de años. Y hace apenas 350 mil años apareció el Homo Sapiens. El hombre solo ha existido un 0.007% de la historia de la Tierra. Y en este corto periodo de tiempo, ha modificado su entorno como ningún otro ser vivo lo ha hecho jamás. Hoy en día, la especie humana es la más extendida por la Tierra. Y aún así, no estamos exentos de sufrir una extinción masiva. Ya sea por factores naturales o incluso provocada por nosotros mismos. Pero aún si el hombre desaparece de la faz de la Tierra. Es muy probable que formas de vida surjan nuevamente. Ya que como hemos visto, la vida en la Tierra ha sufrido grandes golpes. Y aún así, se abre camino una y otra y otra vez. Este video forma parte de la colaboración El Día de la Tierra. En donde diversos divulgadores hablamos sobre temas relacionados con la naturaleza y con nuestro planeta. Podrán encontrar más videos como este, en los canales de Planeteando, Colectivo Jarasca, Ciencia Joven, Biología Sin Censura, Física Aplicada, Curiosamente, Cielos Despejados y algunos otros más. Si les ha gustado el video, no olviden dar like, suscríbanse para más videos y sobre todo, ayúdenme compartiendo en redes sociales. Hagamos de este, un mundo con más ciencia. Hasta la próxima. ¡Gracias!